Un saico en el micrófono, aunque no soy sick yager Tu disco me da jaqueca, rapero te tengo en jaque Que pena que tu maqueta no la vendas ni en un parque Es lo mismo que un disco virgen si se queda en el empaque Un equipo de ataque, ese o atrás de la base No hay raperos de mi peso, ni personas de mi clase Llegué a la escena en silencio como los mejores lo hacen Hoy hay muchos que me siguen pero nadie que me alcance ¿Quiénes quedan? Venían por una moneda Y yo llegué con el trabajo de robarles la cartera Esa billetera llena de condones me da pena Yo siempre la traigo llena de canciones y quincenas Tengo en orden la alacena y el show que me aviento en vivo El pro ya vivía solito a los 17 y pico A esta vida extraña yo ya le agarré la maña No sé si me explico que no tan fácil me engañas Ya sé que hay maneras de vender bien las patrañas Y que por eso triunfan tú y tu grupo de pirañas Yo sigo trabajando duro como las arañas Vine a arruinarles la noche como la migraña Mucho rap de España, muchos cholos del distrito Mucha competencia y solo por eso compito Me recuerdo allá al rincón escuchando su show El tipo raro del salón con más letra que flow Nada está escrito hasta que yo agarro el grafito Y yo no sé ni quién es Dios pero mi disco está bendito Mis temas de tres minutos a la vez son infinitos Prueba los acompañados de tu vicio favorito Nada está escrito hasta que yo agarro el grafito Y yo no sé ni quién es Dios pero mi disco está bendito Mis temas de tres minutos a la vez son infinitos Prueba los acompañados de tu vicio favorito Dicen hot cuando grito Hip en el micro Adrenalina al 100% y eso que ya dejé el perico Oye rapero de circo yo escribo de 5 a 5 Lineas muertas ya no existe pero el hardcore sigue vivo El hardcore sigue vivo mientras yo no me haya muerto Y el que no crea lo que digo que se acerque a mi concierto Algo si es muy cierto que desde que me despierto Pienso en mi próximo disco o en mi próximo directo El más rapero del barrio un trueno en el escenario El más sincero en un radio de lo que mide el estadio He batallado con varios y parecido a un sicario Ha sido por matarlos que justifico el salario Esas tablas que haces son tabletas de chocolate La estructura en tu canción puede que se desbarate Tu estructura de palillos es para limpiar los dientes Me saqué de los colmillos a su mejor referente Nada está escrito hasta que yo agarro el grafito Y yo no sé ni quién es Dios pero mi disco está bendito Mis temas de tres minutos a la vez son infinitos Prueba los acompañados de tu vicio favorito Nada está escrito hasta que yo agarro el grafito Y yo no sé ni quién es Dios pero mi disco está bendito Mis temas de tres minutos a la vez son infinitos Prueba los acompañados de tu vicio favorito Prueba los acompañados de tu vicio favorito Música 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 Gracias por ver el video.